Vaya, ven a ver. Tiene buena mano. Ojalá fuera igual en el colegio. No seas dura. Dura yo, pero mira a tu hija en pijama y descalza, es de locos. Me vuelvo a la cama. Anda, entra, que vas a coger frío, va. Espera un momento. ¿Has visto cómo me obedece? Sí, no como tú. Vamos. Se llama Tempestad. Tempestad lo peta. Sí, lo peta. Tu madre sí que va a petar. Si no espabilas en la escuela, se va a liar. Anda, vamos, vamos, vamos. Venga, vete. ¡Tempestad! Vamos. ¡No! 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 ¡No!